El planeta entero sigue con detenimiento y escepticismo la ola de protestas que sacude al mundo árabe. Países como Marruecos, Bahrein, Irán y Yemen, entre otros, siguen sumidos en protestas antigubernamentales que amenazan con continuar hasta que se cumplan con los requerimientos de los manifestantes. En Marruecos, por ejemplo, al menos 4.000 personas se congregaron este domingo en la plaza de la capital del país para exigir que el rey Mohamed ceda parte de sus poderes a un nuevo gobierno electo y que haya más independencia del poder judicial. Queremos cambiar la constitución. Queremos cambiar la constitución, queremos que el gobierno dimita. En Bahrein, uno de los países que más preocupa a Estados Unidos por ser uno de sus principales aliados estratégicos en la región, miles de manifestantes de la oposición ocupan la plaza de La Perla, en el centro de Manama, epicentro de las protestas contra el gobierno central, después de que el régimen retiró las fuerzas de seguridad que la ocupaban desde hace tres días. Queremos verdaderos cambios, repartir las riquezas con igualdad y justicia y juzgar a los que roban las riquezas del país. En Irán, decenas de grupos de opositores al gobierno de Ahmadinejad siguen saliendo a protestar a las calles en diferentes puntos de Teherán y otras ciudades del país, donde las fuerzas de seguridad han reprimido con violencia las marchas. En Yemen, el presidente Ali Abdallah Saleh, en un intento por ahogar las protestas, volvió a invitar a la oposición a que participe en un diálogo con el partido gobernante y expresó su disposición a satisfacer las demandas de los manifestantes. Esta ola de protestas también sigue preocupando a Estados Unidos. Sin embargo, este país ha manifestado que apoya el derecho de las personas en todo el mundo árabe para protestar y elegir sus propios gobiernos. Tratamos de mantener a todos a un nivel similar, pero no podemos dictar los resultados, no podemos decirles a los países lo que vamos a hacer, no teníamos control sobre lo que sucedió en Egipto, queremos trabajar con las fuerzas dentro de las sociedades que tienen anhelo de cambio. La Casa Blanca envió al jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante Mac Mullen, para que lleve el mensaje del compromiso de Estados Unidos con la estabilidad de la región. Mullen visitará Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dick Wouty y Kuwait, donde se reunirá con altos funcionarios.